Música En Líderes, un reportaje a dos grandes hombres en la lucha para vencer la desnutrición infantil. Tres millones de niños están mal, por lo tanto tenemos que accionar, no es posible eso. Somos uno de los países más ricos de la Tierra. Un reportaje el doctor Fernando Monqueberg y el doctor Abel Albino, fundador y presidente de Conin, Chile y Argentina. Pero sí que sería importante que en Argentina el total de la población pudiese expresar su potencial genético. ¿Cómo lograron terminar con la desnutrición y mortalidad infantil en Chile? ¿Y qué debemos hacer en Argentina para ayudar a tres millones de niños pobres? La importancia vital de cuidar a la embarazada y la primera infancia. Y el deseo de multiplicar a Conin en el país para acelerar los resultados. En exclusiva, los doctores Abel Albino y Fernando Monqueberg. Para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puy. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Yo soy 94 años, no tengo niñas reglas, son solo un gasto de tiempo. Alguien me dijo que no eres hermoso y nunca serás. Pero no importa, tienes estilo. Nuevo DS3 Qué legales. Pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro que me ponen dispuestos. Vale, entonces sí. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quisiera preguntarle, ¿cómo nace su vocación por la desnutrición infantil? En realidad yo me recibí médico en Tucumán y fui a hacer mi residencia en pediatría en la Universidad de Chile, en el Hospital Luis Calvo Maquena. Y ahí tuve la suerte de conocer al profesor Fernando Monquever, que hoy nos acompaña aquí en Buenos Aires. Y me impresionó muchísimo. Él era, en ese momento, fundador y presidente del INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, un centro de investigaciones médicas monumental que hay en Chile, que lo fundó él. Y fue el cerebro pensante del brazo ejecutor que fue cooperadora para la nutrición infantil. Ahí lo escuché decir que iba a quebrar la desnutrición en Chile. Usted habló de que el hambre es el síntoma y la desnutrición es el verdadero problema, pero que hay que atacarlo en su totalidad, de manera integral. El hambre es un síntoma. Todos tenemos hambre. Dentro de un rato tendremos hambre, tomamos un té. Tendremos más hambre a la noche, comemos una fruta, un plato de sopa. Se terminó el hambre. La desnutrición es una enfermedad individual y social gigantesca. ¿Cuáles eran las cifras de desnutrición en Chile cuando el doctor Mockerberg comenzó y hoy se ha prácticamente logrado eliminar la desnutrición? Cosa que hubiera parecido imposible de realizar. Las cifras eran realmente preocupantes, pero todas las cifras. La mortalidad infantil, que es un indicador indirecto de desnutrición, era del 130 por mil en esa época mía, hace 45 años. Nosotros teníamos el 60 en esa época. Hoy Chile tiene el 7 y nosotros, en el mejor de los casos, el 13 al 15. O sea, es sorprendente lo que ha hecho Chile. Del 130 bajó al 7. El promedio medio de vida en Chile cuando yo estaba allá era 38, 40 años. Hoy es 78, 79 años para los varones y 82 para las mujeres. El ingreso per cápita era 400 dólares anuales. Hoy es de 25.500 dólares. Las exportaciones eran 500 millones de dólares. Hoy son 85.000 millones de dólares. ¿Usted atribuye una relación directa entre el desarrollo y la nutrición de la población y su evolución y su desarrollo en edad, en nivel de altura, de salud y de desarrollo económico? Sin duda que sí. Hay muchas explicaciones. Los economistas dicen que es la política de mercado en la que se metieron. Y otros dijeron que no, que es en realidad el que firmaron el convenio de libre comercio con no sé qué países. En realidad eso no podría haber sido jamás si no hubiese tenido un recurso humano en condiciones de aprovechar las posibilidades. Lo que hizo Monquevere es ocuparse del recurso humano dañado. El recurso humano dañado por la miseria, por la pobreza, por la injusticia, es lo que cercena, limita las capacidades de crecimiento de nuestros países. El grave drama de Argentina, de América Latina y del Tercer Mundo es justamente eso, el recurso humano dañado. Doctor Fernando Munchiver, muchísimas gracias por recibirnos para este reportaje. Gracias a ustedes por este contacto que tenemos para conversar. Usted fue el fundador de Conina en Chile. ¿Cómo logró en más de 40 años erradicar la desnutrición infantil? Algo que parecía casi imposible. Chile era un país extraordinariamente pobre, uno de los más pobres de América Latina. Y por invitación de quien hacía de liderazgo en esa población, me convidó a estar allí y persistí dos años y medio. Y realmente eso me impresionó mucho. Mi familia provenía de un grupo socioeconómico relativamente afectable y había tenido poco contacto con lo que es esa realidad de la pobreza. De modo que me comprometió para el resto de mi día. Y allí hice mis primeras observaciones. Veía como que ese submundo no era una población que pudiese expresar sus capacidades y que vivía un día a día nada más. Su única preocupación era qué iba a comer al día siguiente. ¿Se puede recuperar el recurso humano dañado? Porque se habla de que la primera infancia es fundamental a la hora o en función del impacto que va a tener a lo largo de toda una vida. Y es muy difícil, le voy a dar un ejemplo tonto, pero es difícil recuperar un auto que se desbarrancó en la cordillera. Está muy dañado. Es muy difícil recuperar a un niño por arriba de los dos años. Tenemos muy poca posibilidad de maniobra. Por eso hay que ir antes. O sea, un chiquito que hasta los dos años no tuvo una buena nutrición, un entorno de estimulación, de educación, agua, servicios básicos. Usted dice que ya después, aunque eso se le dé, no se recupera. El crecimiento y el desarrollo dependen del caudal genético que tiene cada persona, la herencia, el DNA o el ADN de la criatura y del entorno. O sea, yo puedo tener la mejor semilla, pero debo tener el mejor sustrato para sembrar esa semilla. Si no, es imposible que dé un buen resultado. Entonces, si el cerebro se cablea en el primer año de edad, fundamentalmente, ¿cómo será de importante el primer año que el cráneo crece a razón de un centímetro por mes? Yo soy pediatra y eso lo conocemos muy bien todos los pediatras, porque tenemos el centímetro con el que medimos pedímetro craneano y talla, y la balanza, y la lapicera y el estetoscopio. Con eso hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, diagnosticamos y tratamos. Y vamos viendo cómo va creciendo ese cerebro. Crece un centímetro por mes en el primer año. 12 meses, 12 centímetros. O sea, que pasa de un peso mínimo el cerebro a un desarrollo muy importante de esos 12 meses. Normalmente, si el chico es un chico normal, que nació con peso normal, 3 kilos, 3 kilos 200, su cerebro pesa el 10% de eso, 300 gramos. Pero si el chico es un desnutrido, un prematuro, un pretérmino, y su cerebro de 35 gramos para arriba tiene posibilidades de salir, de 35 gramos para abajo mueren, no salen. ¿Cuántos centros con INN llegó a abrir en Chile? Bueno, fueron 36 centros con INN. Pero debo decirte que esa es una parte del problema. Porque el programa entero correspondía más bien a prevención que no a tratamiento de niños desnutridos. Y ahí ya el daño ya estaba producido. Y la prevención fue por parte del Estado. A mí me tocó elaborar todo esto con los investigadores que estábamos en la universidad. Y una vez que tuvimos toda la estrategia, la entregamos al Estado. Y se creó un organismo interministerial que agrupaba seis ministerios para combatir el problema de la malnutrición de acuerdo a lo que habíamos ideado. Y eso se comenzó a implementar en 1970, más o menos. ¿Cómo conoció al doctor Albino? ¿Y cómo es hoy su relación con él? Abel fue a estudiar hace unos años de pediatría en Santiago, en un hospital de niños. Y ya en aquella época estábamos trabajando intensamente en la prevención. Y en una reunión dentro del hospital que él estaba, lo conocimos. Y parece que congeniamos en nuestros puntos de vista y en los pensamientos de qué consistía y cómo había que intervenir. De allí debe haber sido por allá por el 1980, exactamente no me acuerdo. Pero desde entonces tenemos una estrella mitad. ¿Cómo se hace para revertir esa situación y darle la posibilidad de que tenga un futuro y pueda integrarse? Nosotros, claro, nosotros en realidad estamos convencidos, porque lo hemos visto, hemos visto la experiencia en Chile y vemos la experiencia de los 24 años que llevamos trabajando aquí en la Argentina, que si nosotros preservamos el cerebro dentro de los primeros mil días, que son los 270 días del embarazo, más 365 del primer año, más 365 del segundo año, y se acabó el cableado neurológico, si nosotros, esa es la primavera del sistema nervioso central, después vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero ya no tiene más primaveras. Así que en la etapa de la primavera del sistema nervioso central, que son los primeros mil días de vida, embarazo y dos primeros años, ahí es donde debemos accionar. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada una emite hasta 15.000 cables, si tengo buena alimentación 50% y buena estimulación 50%. Entonces tendré ese cerebro cableado. Ahí lo educo. El desarrollo, luego, es una consecuencia. Quisiera saber, desde su experiencia, qué evaluación haría de la situación de la niñez en la Argentina, en especial de aquellos, justamente, que están en riesgo. Es preocupante, sin duda que es preocupante, saber que hay un 32% de la población debajo de la línea de pobreza. Eso es una... Hay 12 millones de habitantes, 13 millones de habitantes que están mal. Y de estos 13 millones de habitantes, un cuarto de ellos son niños. Así que, 3 millones de niños están mal. Por lo tanto, tenemos que accionar. No es posible eso. Somos uno de los países más ricos de la Tierra. Argentina es el sexto país del mundo en riqueza y el primer país del mundo en riqueza en relación a sus habitantes. La Argentina figura entre los países con índice más alto de obesidad en la niñez. Casi un 10% de los niños tienen ese problema y se relaciona también con la mala alimentación. ¿Cuál es la reflexión que esto le merece? Bien, la pregunta es difícil de responder. Mis amigos en Santiago me dicen mira, se te pasó la mano. Pelearse es tanto contra la desnutrición que nos hemos pasado para otro lado y ahora los niños se nos ves. Y la verdad que no creo que sea así exactamente. Aunque tal vez pueda explicarlo en dos o tres palabras. Cuando nosotros ya logramos conquistar, eliminar la desnutrición llegó, yo diría, una epidemia mundial. La obesidad no es de Chile. La obesidad es de los países del mundo especialmente desarrollados por los países que están en vías de desarrollo. Yo creo que aquí había una coincidencia. En Chile se logró combatir la desnutrición y llegó después de esta epidemia internacional de obesidad. ¿A qué lo atribuye? ¿Al sedentarismo? ¿Al exceso de tecnología? ¿Y menos juego al aire libre? Yo creo que hay que detenerse a analizar pequeños detalles de dónde está la obesidad. Y es muy curiosa. La primera cosa que llama la atención es que la obesidad es fundamentalmente de los pobres. Contrariamente a uno que se me imagina de que la obesidad sería de los ricos. No. La obesidad en todos los países del mundo es de los pobres. La obesidad, por ejemplo, en Estados Unidos es de la latino y de la raza negra. ¿Es por falta de educación? ¿Es porque los alimentos más saludables tienen un costo más alto? Yo diría que es un proceso del desarrollo del ser humano. La historia del ser humano ha sido siempre una historia del hambre. Paralelamente, siempre el hambre ha estado en combinación con el desarrollo del ser humano. Pero en los últimos años la situación ha cambiado. Me atrevería a afirmar que nunca a través de la historia de la humanidad el ser humano ha tenido tan facilidad de acceso al alimento. Y esa facilidad de acceso se transforma entonces en una ingesta calórica y de alimentos nutrientes excesivas en relación a las necesidades. Normalmente, a nivel del hipotálamo en el cerebro hay un mecanismo regulador en que se regula la ingesta de calorías con el gasto y se mantiene en un equilibrio. Por eso la obesidad no es muy frecuente en el mundo. Pero algo pasó que en el ser humano de repente se distorsionó esa relación. Es curioso porque es nada más que en el ser humano. Si uno va a estudiar otras especies Claro, en la naturaleza o en los animales no sucede. Decirle, no sería lógico pensar que en el África en que hay un exceso de alimentos para los leones fuera de haber leones obesos. O que incluso los perros en los que se tienen en las casas la obesidad es lo menos. La obesidad debiera ser mucho mayor todavía en los perros. No, en el mamífero y entre ellos el hombre se rompió esa relación y no tiene explicación clara. La obesidad es de los pobres. Y la obesidad, otra cosa curiosa es también de los niños. Comienza a edades muy tempranas. nunca se podría haber imaginado uno que fuera a haber una epidemia de obesidad hace 50 años ni menos de que fuera a ser de los niños. En el fondo es un proceso que hay que es la consecuencia de la mayor disponibilidad de alimentos en la especie humana. Con la experiencia y la vasta trayectoria que usted tiene ¿qué consejo podría darnos en la Argentina para contribuir y acercarnos a ese camino que Chile logró realizar exitosamente? Yo diría que la situación de Argentina nunca fue semejante a la de Chile. Argentina siempre ha tenido una mucho mayor posibilidad de desarrollo y lo ha ejercido y a su vez la disponibilidad de alimentos. De modo que no era tan imperioso como es en Chile el derrotar la desnutrición. Allí cambió todo al derrotar la desnutrición. Pero sí que sería importante que en Argentina el total de la población pudiese expresar su potencial genético y yo creo que es importante también luchar por el problema de prevención de la desnutrición especialmente en los primeros años de vida que es donde queda la huella definitiva para el resto de la vida. ¿Cuál es su próxima meta? Usted que es un personaje inquieto. Bueno, yo diría que yo lo que ya he hecho me justificaría que me fuera tranquilo para mi casa. pero la verdad es que quedan muchas cosas por hacer y los centros que Colina ha tenido para desarrollar esta actividad ya no son necesarios. ¡Qué alegría! Nunca se imaginó que iba a tener que cerrar centros porque ya no eran necesarios porque su misión se cumplió. Sí, yo decía teóricamente que iba a suceder pero ver que sucedió indudablemente que es el mejor premio que me pudo llevar pero yo creo que se pueden seguir trabajando en beneficio del mismo fenómeno de la de la nutrición especialmente del niño en los primeros periodos de la vida. El Ministerio de Acción Social estableció un acuerdo con CONIN con el desafío de que trabajen juntos en esta problemática. ¿En qué consiste ese acuerdo cerrado con o firmado con la ministra Stanley? Con la ministra Stanley firmamos en junio del año pasado un acuerdo para un trabajo conjunto en el que íbamos a duplicar la cantidad de chicos que atendíamos en nuestros centros vamos firmando convenios con estos centros yo tengo en este momento yo no nosotros tenemos en este momento 85 centros en la Argentina y vamos firmando ya con todos estos centros y con Acción Social vamos llegando a 30 recién y necesitaríamos más velocidad para mi gusto gracias a Dios se ha hecho el convenio es la primera vez que un presidente nos escucha es la primera vez que hacemos un convenio con un ministerio de la nación pero lo único que yo diría que falta un poco de velocidad ¿Cuál es el próximo desafío que se pone con IN y qué representa para usted el haberle entregado su vida a la lucha por combatir la desnutrición un desafío en este momento es tratar de formar la cabeza y el corazón de los ciudadanos tratar de meter una idea que es una gran nación grande rica poderosa donde todos vivamos cien veces mejor donde se iguale hacia arriba no hacia abajo donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades y que se metan todos en esto hacer una cruzada nacional un seleccionado nacional de buena voluntad para quebrar este flagelo que sea política de estado que se mantenga en el tiempo a pesar de que cambien los gobiernos y decirle a las madres que si tienen niños desnutridos que nos consulten que nos convoquen que las vamos a ayudar y a los intendentes y a los gobernadores que si tienen este flagelo para eso estamos que es con in para usted bueno es lo que he hecho todo mi vida y con in se complementó con lo que el estado estaba haciendo en la prevención de la desnutrición prevenir la desnutrición de un país como chile que era extraordinariamente pobre y muy grave el grado de desnutrición fue esfuerzo de todos con in se concentró en el tratamiento de los niños desnutridos graves que se morían pero hay una subalimentación que existía en aquella época que afectaba al 70% de la población la televisión nos da la oportunidad de hablarle casi cara a cara a aquellas mamás que lo están mirando y aquellos papás que les diría al tener la oportunidad de tener un niño un chiquito en sus primeros meses de vida en sus manos con esa responsabilidad yo diría que es una responsabilidad grande para la madre para el padre para la familia el lograr de que ese niño exprese el total de su potencialidad genética si lo expresa el total la suma de todas esas expresiones la sociedad entera va a cambiar y como ha cambiado en chile podría también hacerse esto mismo en la mayor parte de los países de la región yo creo que en alguna forma hay que decir es posible eliminar este problema que es la limitante entre el desarrollo y el bienestar de una nación si nos acostumbramos a levantarnos cada día como si no pudiera ser de otra manera nos acostumbramos al paisaje habitual de pobreza y de la miseria caminando por nuestra ciudad papa francisco cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud nuestro valor es la tierra nuevo DS3 qué legacia pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos no sabemos si ir al cine o ver ballet vayan al teatro que me ponen dispuestos ballet en Tres D salí a disfrutar invertí en la vida hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer ARCOR alimentando momentos mágicos de las